Paisanos, nuestro diputado favorito Fernández Noroña le acaba de dar un estate quieto a Santiago Krill Este panista que entró en el gobierno de Vicente Fox Y que bueno, pues según este Santiago, él quiso hacer valer la constitución, quiso hacer valer la ley Pero se le olvida que cuando Calderón tomó la presidencia, todo el estado presidencial entró con armamento O sea, ellos hacen valer la ley cuando les conviene o cuando se trata de hacer show político Es por eso que Noroña pues pide la destitución de este señor Porque tomó unas actitudes nefastas ya que se pasó por el arco del triunfo todos los procesos de la Cámara de Diputados Donde pues hizo a un lado la opinión de los demás Es por eso que Noroña pues se le dejó ir a la yugular y este señor pues no tuvo nada que decir Simplemente vamos a ver si en verdad lo quitan O bueno, pues los panistas van a seguir haciendo su berrinche diciendo y haciendo Que según ellos hacen valer la constitución para todas y todos los mexicanos Cuando todos sabemos que eso es absolutamente falso Pues todo lo que hacen es a su propia conveniencia Así que bueno, ahí les va paisanos Madas Es un despropósito Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios Pero además a mi persona y al pleno Yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta Porque se abrió a discusión el acta El malestar del pleno por el manejo que la presidencia tuvo Que no consultó con la mesa directiva No consultó con la junta de coordinación política E hizo su santa voluntad Se plantea ayer en una gira de medios Que la presidencia de la Cámara Respetó la legalidad Y que los demás No, bueno, es este Injuria sobre injuria Se ha porfiado en la... Entonces, y el agravio a mi persona Que no es personal Es político De haberme negado el uso de la palabra Cuando somos pares Y la conducción de la presidencia de la mesa Da facultad para otorgar o no el uso de la palabra Pero debe fundamentarse Y no había ningún fundamento Pero ni siquiera se intentó hacerlo Es, me parece, un precedente muy grave Yo, por todas estas razones Insistiendo que no tiene ningún carácter personal Pido a este Pleno La remoción del presidente de la Cámara de Diputados Me parece que no es el comportamiento Que debe tener quien preside la Cámara Y que lo toquemos en la junta de coordinación política Y presentemos la discusión formal al Pleno Por esta situación que he expuesto claramente